Comenzó Bueno Un buen cross Buena peca Un buen boleado Bien Buen combate Bien amigos de boxeo de primera Tengo el tiempo de combate A los 56 segundos de round número 3 Ganador por knockout técnico De Puerto Madryn en la provincia de Chubut El tata del barrio 630 Facundo Gor Buena victoria del hombre de Madryn Zona franca de victoria en Cutralcó Antel local En el técnico 3 Para el tata Buena línea Como para anotar Este pibe que emerge Ya tiene 30 pero pelea muy bien Suscríbete y sales